¿Está lloviendo? Pasa, güey. Pasa. Esta semana va tu cumpleaños, y entre todos, hacimos el buen pedo contigo y te compramos algo, güey. A ver, a ver. ¡Feliz cumpleaños, Sepi! No sé, no, no sé. No es mamá, la neta, ábrela. ¿De qué siento que soy mamá? No, güey, es algo que tú adoras. Te corto los huevos y haces eso, güey. ¡Ve la base, güey! ¡Ve la base! ¡Ve la base, güey! No te vas a deshacer de esa madre, güey. Y no te puedes deshacer, güey, porque te la damos y se lo haces. ¡Léelo en voz alta! ¡Deshacer de guía, güey! Deja que salga la... ¡Por favor, léelo! ¡Somos los culeros! ¿Pueden leerlo en voz alta? ¡Somos los culeros! ¡Somos los culeros! ¡No, güey! ¡Ve! ¡No, güey! ¡Ese es de tus... ¡Ese es de tus amigos que... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se separó! ¡Se padrean al güey ese! ¿Qué... ¿Qué dice tu base, güey? Sacala de la bolsa, Sepi... ¿Qué dice tu...? ¡Puela de la base! ¡Pue... ¡Puele, puele, puele! ¡Puele, puele! ¡Puele! Deja que se la ponga el pendejo primero Ahora, buena posa con tu figura Posa, güey Posa, güey Posa, güey Posa, güey Posa, güey Ponte al lado de él, güey, foto con los que le regalaron A ver, güey Foto, güey